1887, cárcel de González. Se inició su construcción en 1885 por el arquitecto Eugente Heine, el cual diseñó la estructura del ladrillo para albergar a 200 prisioneros en caso de disturbios. El contratista Henry Kane y Snape Company Irons construyeron la cárcel de hormigón y acero por $21,660 dólares. Albergó famosas personajes como Gregorio Cortés y John Wesley Hardy. Su última vez que cerró como cárcel fue en 1975. En esta cárcel podrás encontrar un calabozo, el cual la única luz que albergaba eran los agujeros que coltaban sobre la pared. También cuenta con una horca en el cual se ejecutaban a los presos. La última vez que se utilizó fue en 1921. La original fue derribada en los años 50. Ahorita se encuentra una réplica en el cual podrá recrear los momentos que se vivieron en este lugar. Se dice que era una de las cárceles más duras que existían en aquel tiempo en el condado de González. La primera vez que se utilizó en el condado de González. Y el día de hoy nos dirigimos a González, Texas. ¿A qué vamos allá? La última vez que fuimos quedó pendiente la cárcel, el museo que es la cárcel. Una cárcel que fue construida en 1887. ¿Pero qué tiene de especial esa cárcel? Bueno, esa cárcel tenía una horca. Ahí mismo se desvivía a la gente que era sentenciada a muerte. Y entre uno de los personajes famosos en Texas que estuvo en esa cárcel encerrado fue John Wesley. Que fue el mismo que estuvo encerrado en Burnie, Texas. Ese fue el mismo que fue encerrado en la cárcel de Burnie. Vamos a ir a buscar la historia de esa cárcel. La última vez que se utilizó fue en 1921. Y se quitó la original en los años 50. Entonces, ahorita lo que estaba investigando es que tienen una réplica de orca simulando la que tenían en los años desde que se construyó la cárcel. Sin más que decir, espero les guste esta aventura. Vamos a viajar más o menos como 72 millas. Como a una hora 20 minutos de San Antonio. Y está cerca, casi cerca de Victoria, Texas. Espero les guste esta aventura. Y si están cerca de San Antonio, créenme que les gustaría ir a ese pueblo maravilloso. Porque en ese pueblo también sucedió la batalla de la República de Texas. Es cuando inició ahí los cañonazos para que Texas se independizara de México. Ahí inició toda la historia de la Revolución Texana hacia México. Sin más que decir, los dejo con este maravilloso día fresco, fresco soleado. Maravilloso para rodar. ¡Vámonos! Maravilloso para rodar. ¡Gracias! 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 Les quiero mostrar algo Cómo transportan Los concretos para los puentes Aquí en Texas Bueno, en Estados Unidos Va alguien escoltándolo Y miren Los trailers Mis respetos para los que manejan esto Porque es una gran responsabilidad Ya vamos llegando Ya estamos a casi Unas 20 millas de González Vamos a agarrar la salida Hacia el 632 Rumbo Si vienen de San Antonio Hacia Houston La salida 632 Y también les quiero mostrar El Buckees Más grande Que hay en Texas Es el Buckees El de Luling A diferencia del de Hillsborough Que les tomé el video Este es más grande Por 300 pies cuadrados Creo que es este el de Luling Que es el que El más grande Y Pues también vamos a cargar gasolina Porque Ya no tengo mucha gasolina Pero este es uno Este es el más grande Creo que hay El de Luling Así es un Buckees Aquí en Estados Unidos Tienen para cargar Hay muchas casas rodantes Para los perros Y todo Y tienen Chorro Chorro de pompas De gasolina Todavía lo siguen Agrandando Agrandando Miren nomás Le van a meter Este Car wash Y todo Está grandísimo 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 Aquí puedes encontrar Todos los Parches Calcamonías Y todo Así que Si van para Houston O para Cuervo Para Cuervo Miren como transportan Los Las vigas De los puentes Miren nomás Mis respetos Para los traileros Por ley Tienen que ir escoltados Para que vayan parando El tráfico Pero miren como van Así van Escoltándolos Y ya nomás Van y ensamblan Los Los puentes Nosotros vamos a entrar Aquí al Buckees Lo siguen remodelando Lo siguen expandiendo Lo siguen haciendo Más grande Y más grande Y más grande Vamos a ver Si compramos A ver que vemos Para comprar Al cabo No traemos prisa Es temprano La cárcel La cierran A las 4 Según el horario Esperemos que encontrarla Abierta Y pues como quiera Tengo que Cargar gasolina A ver si encuentro Una bomba Libre Porque si está Hasta el chongo De gente aquí Pero este es El Buckees El Buckees Si vienen de Monterrey O de cualquier parte De México No duden en llegar aquí Créeme que les va a fascinar El Castor El Viver Viver El Castor Van a encontrar Termos Colchas Lámparas Boxers Del Buckees Todo de Buckees De la marca Buckees Y está Bien lleno Este lugar Todo el tiempo Más hay que Comprar una bomba Porque si se pone Hasta el chongo De gente Buscando gasolinera Y ya me la ganaron Vamos a ver si Si me puedo Saltar la línea Para poder llegar A cargar gasolina Porque si se pone Bien lleno Vamos a ver Están canceladas Estas gasolineras Mira nomás Hay papel Ya encontré una Esta es la que me sirve A mi Me queda de mi lado Bueno vamos a cargar Gasolina Ahorita nos vemos Vámonos Ya salimos Del Buckees Ya salimos Del Buckees Vamos a agarrar La 1.83 Y esta Nos va a llevar A 14 millas Ya estamos A González Texas Ya estamos A casi nada Trate de tomar Un poco de video Pero Fui nomás Al baño Ahorita de regreso Ya que este Un poquito Más desahogado Al cabo De 24 horas Ya vengo Y les tomo Mejor El El Buckees Que es el Más grande De De todo Texas El de Lawling Y me imagino Que Nos comeremos Algo ahí Si no es que Encontramos algo Acá en González Pero ya estamos Acá sin nada De González Ya cargamos Gasolina Tenemos tanque Lleno La cárcel Dice que la cierran A las 4 Ya estamos Acá sin nada De llegar A González Texas González Estamos cerca Acá para Para Corpus Christi Victoria Texas Tiene mucha historia Tiene mucha historia Todo este lado Aquí en este lado Es donde anduvieron Los mexicanos El ejército mexicano Es donde estuvo Invadiendo O defendiéndose No sé La historia Depende Quien la cuente La vez pasada Me criticaron Bien feo En el video Porque decían Traidor a la patria Porque les traje A documentar El video Pero solamente Traigo la historia Realmente yo no Yo soy De México Obviamente Tengo las dos Nacionalidades Soy mexicano Por padres De mexicanos Y soy Estadounidense Por nacimiento Podría decirse Entonces Tengo las dos Las dos Las dos ciudadanías Es la ventaja Gracias a Dios Pues tengo ese privilegio Y pues realmente Me gusta la historia Realmente El ejército mexicano Hizo muy buen papel Aquí en González Se defendió De la invasión Tejana Pero pues en aquel tiempo Se libraban Muchas batallas En el lado norte Digo en el lado sur De México Y pues no había Tantos recursos Como para defenderse O quizás No le tomaban Mucho Mucha importancia Entonces Los americanos Vieron la oportunidad De independizar Texas Y dijeron Aquí mero Eso fue en los Mil ochocientos Treinta y tantos Creo que Treinta y cuatro Entonces Este es un parque El palmeto Entonces Pues realmente Solamente Les traigo La historia Y González Y González fue un pueblo Donde se inició El primer cañonazo Para llevar a cabo La independización De De Texas Y aquí mismo Tienen un museo Que lo van a poder Encontrar en mis videos Del museo De González Texas Y es donde tienen El cañón Original Que México Le prestó A Estados Unidos Y que nunca Le devolvió Y pues por eso Empezó la batalla Por un cañón Por eso empezó La batalla Por un cañón Que no le quisieron Devolver A México Cuando se los prestó A los Tejanos O a Estados Unidos Para que se Defendiera De los indios Porque realmente En aquel tiempo Había Comanches Indios Había Pues mucha Mucha pelea También de este lado Y era como una forma De asustarlos Con el cañón A los nativos Americanos Ahorita ya Casi llegamos Ya A lo que es González Y les muestro La cárcel Vámonos Bienvenidos A González Tejas Ya llegamos A González Tejas Después de Una hora Veinte minutos Es un pueblito Muy pequeño Pero con Mucha historia Muchos lo llaman El El lugar Del nacimiento De La libertad De Texas Puesto que aquí Se llevó La batalla Muy importante Y muchos Habrán visto Una bandera Con un cañón Como por ejemplo El que está allá En el agua Muchos han visto Una bandera Con un cañón Que dice Come and take it Ven y tómalo Fue la frase Célebre Que una vez Se usó En Atlanta Georgia Cuando se estaban Peleando allá Los Los territorios En la guerra civil Y alguien Una mujer Lo trajo acá Y hizo una bandera Igual Y dijo Ven y tómalo El cañón Y fue cuando Retaron a A México Y le dijeron A Santa Ana No vamos a Devolver el cañón Hazle como quieras Santa Ana dijo No me voy a quedar Con la espina Yo voy por mi cañón Y se aventó Para acá Para González Texas Y es cuando Inició Toda la persecución Y la libertad De Texas Muchos me criticaron La vez pasada Porque piensan Que estoy del lado De Texas Pues realmente No No puedo estar En ningún lado Soy mexicano Y soy americano Realmente soy neutral Simplemente me gusta La historia Me gusta conocer No solamente Lo que nos platican En los libros Sino también vivir La historia Realmente como fue Y pues aquí es Donde inició La batalla Incluso en uno De mis videos Pueden ver El lugar exacto Donde se disparó El cañonazo De guerra Y fue donde inició Toda la La contienda Personal De Estados Unidos Contra México Mira nomás Que bonita casa Pero bueno Este es González Texas Si aquí van a poder Encontrar Muchas banderas De De come and take it Como el que está Allá arriba Si ustedes pueden ver Puesto que aquí Empezó la libertad Aquí empezó La revolución Tejana Muchos dicen Que nos lo robaron Otros dicen Que nos lo quitaron Pues realmente No sé lo que pasó Solo sé Que aquí fue la batalla Hay muchos cementerios De los 1800 Hay muchos Que están enterrados Muchos bandidos Que están enterrados En estos cementerios Que fueron famosos Muchas personalidades Famosas Que también están Enterrados En estos Cementerios Que hicieron Y ustedes Mira en todos lados Vas a encontrar Cañones 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 Y frases De come and take it Pero si Este es el pueblo De González Texas Un pueblo pequeño Pero con mucha Historia Y ahorita Vamos a llegar A la A la cárcel La cárcel Es de 1887 Y tenían Una horca Ahí mismo Adentro de la cárcel Y la última vez Que se Desvivió A alguien Que colgaron A alguien Fue en 1821 Dice que por aquí Tengo que entrar Uy ya me pasé Bueno Por aquí entramos Al pueblito De González Vamos a entrar Este es el pueblito Chiquito Pequeño Pequeñito Pequeñito Realmente Para llegar A este lugar Sigues la 10 Rumbo a Houston Y en la salida 632 A tu mano Derecha Y toda esa Te trae A este pueblito Maravilloso Ahorita vamos A ir a la cárcel La vez pasada No pudimos Venir Puesto que Solamente abren De cierto tiempo A cierto tiempo En diciembre Y en febrero De enero a febrero Tienen otro horario Pero supuestamente Me marca Que está Abierto Esperemos Encontrarlo Un pueblo Muy 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 pequeño Podría decirse Como del viejo este Pero acá está La cárcel Mira Y se me hace Que si está abierto Vamos a ver Vamos a A explorar La cárcel Esta es la cárcel Antigua Desde 1800 Desde 1800 No sé si se puede Estacionar aquí No quiero que me vayan A dar un tiquete O una infracción Mira Para no batallarle Vamos a A estar cerrando Allá Y caminamos Que no voy a hacer La de malas Y que me den Una multa Driving Tour Mira por acá Aquí todo el pueblo Pequeño Ahorita vamos a Darnos la vuelta Por todo el pueblo Pequeño Pero primero Vamos a explorar El museo Antes de que Nos cierren Para Me quedé con muchas Ganas la vez pasada De De ver el museo De la cárcel Bueno Déjenme Me estaciono Y ahorita Caminamos Vámonos Pues ya llegamos Aquí al pueblo De González Ya estamos aquí A la cárcel Vamos a ver Ya encontramos Una sombrita Para dejar ahí A la Black Mamba De ese lado Vamos a caminar Para la cárcel Vamos a ver Que encontramos He estado esperando Mucho este momento Porque dicen Que está bien chida La cárcel por dentro Realmente es un pueblo Muy pequeño González Tienen un cine Y ahorita vamos a Dar el rock para allá Darles un tour Pero vamos primero A la cárcel Esta cárcel Es de 1887 La vez pasada Que vinimos A esta cárcel Este Estaba cerrado Porque tienen Horarios especiales Pero esta cárcel Es más grande Que la de Bernie Texas Esta si ya tiene Hasta tres pisos Y contaba con una Con una sala Donde colgaban A la gente Pero bueno Esta es la entrada Los horarios son De enero a febrero Nomás abren Viernes y sábado De 10 a 4 Y de marzo a diciembre Abren de martes A sábado De 10 a 4 Pero bueno Vamos a A ver Que encontramos Aquí adentro Vamos a ver Si Esta abierto Tienen entrada chido Cobran 3 dólares Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Finalmente We already got five of y'all Yeah Last time I came It was closed I came on Sunday Like oh I need to come back ¿Cómo está? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Last year We moved in Oh Wow It's a lot of history This is bigger than the Bernie, Texas De Gonzales The Kendall The Kendall jail This is bigger one The Kendall Over there in Bernie, Texas It's a small one But this is big one I see it's three Three floor That sounds kind of fun Just riding around And look at this tree But it's good to know We're going to stand from here Or I don't know how to start Okay This here was a bedroom here Este era un cuarto Stand for me to a resource room Okay And if you look at this book here It's about the runaway escape When they burnt the town Because Santa Ana was coming Oh okay And then they went up north You know Towards Houston area And then when they came back And rebuilt the town The Indians were here Oh okay All the trials The true woman Okay I'm going to find out About that book Jenny's Wood It was written By one of the king's Ranch people Okay And then We can Technically Remodel the kitchen Okay Este era la cocina Antes de la casa Este era la cocina And this This goes into our back porch Wow I like the door Mero Mr. Landis tried to break in But they couldn't Because of the heavy doors Oh okay Now the sheriff's office And the The sheriff's quarters They After all that They made their own doors Where they could come in and out Without disturbing everybody Yes Las metas Las puertas de metal And we had Three paintings upstairs Yeah I saw They saw The last time They used it 1921 So I read A little bit Esta era la cuerda Que usaban Para colgar A la gente Now Upstairs There are New bell cells Okay And this here Is the dungeon We didn't have Rays on our Stairs And so If you were Bad They put you in there To calm down So they could get you Upstairs That's the only air Might they have Wow That's the punishment Esta es la cárcel De castigo Wow Aquí los ponían adentro La cárcel El tamaño Okay Thank you so much Mira aquí está The jail Okay Okay Thank you Mira esta era la La cárcel Este era un pedazo Imagínate Tenían estufa Jail's quarters Aquí tenían que estar Mira Aquí los traían Esta era la cárcel Qué impresionante Se ve esto En 1923 El primer Anglo American De la ley Era Stephen Austin Volunteers Cup Rangers Hasta 1954 Era todos los Cherifes Que estaban En aquel tiempo Desde 1823 Hasta 1954 Más de 100 años Wow Aquí era la La cárcel De castigo Mira Aquí es donde Los tenían Aquí Los traían El calabozo El calabozo Wow Aquí era la cárcel De insolación Los tenían Completamente Que te ponían Muy rebelde Aquí los traían Para calmarlos Ahora Los metían A la celda De aquí Al calabozo Y esta Era otra Celda Que los Retenía Mira Más La cárcel Todos los Nombres Que están Aquí Qué historia No guarde La gente Que estaba Esta era La vista Si estabas Encerrado Es lo único Que podías Ver Mira Aquí Era lo único Que podías Ver Para afuera Aquí Los ponían Como Para antes De Que el prisionero Los sentenciaran Aquí era Como una Forma De De traerlos Una Preselda Podía decirse O quizás Una Pues decir A ver Qué había Hecho Y todo En lo que Los declaraban Culpables O inocentes John Wesley Este es el Mentado John Wesley Que también Estaba Buscado En Burn Déjame A ver Si lo puedo Tomar John Wesley Le daban Cinco mil dólares Por él Hacían que era Un bandido Y que al final Lo mató El Un Sheriff Al John Wesley Wow Una pila Brown O Bowen Esta es Oh Esta es la evidencia Esta es la evidencia Evidencia De De que John Wesley Mató Brown Bowen El rumor es que Wes Harden Bowen Brother in love Had killed The man Bronze Bowen Y lo colgaron Wow La juventud De John Wesley Como que era muy famoso Ese bandido Porque Hay fotos De él Por todos lados Y si En Bernie También John Wesley Harden Family Esta era la familia Del bandido John Wesley Dice Un ministerio Resuelto Aquí te Te explican Todo Lo que pasó La carta De todo La carta Original Wow Vamos Para arriba El calabozo Si está bien Oscuro Dice que El primer piso Y el segundo piso Están abiertos Pero el tercero Por seguridad Está cerrado Aquí lo repararon Porque prácticamente Estaba Abandonado Y lo rescataron Para dejarlo Como historia Mira Y como eran Los uniformes Bien chiquititos Antes la gente Estaba bien delgadita Y las botas Mira nomás Las botas Antiguas Peines Tazas Wow Mira nomás Las pistolas Mira las cadenas Que les ponían Bolas de De fierro En los pies Para que no corrieran Mira nomás Las pistolas Pistolas Como eran Déjame ver Si les puedo Poder Para que lo puedan ver Una forma Que no refleje La luz Aquí era La La oficina Del sheriff Aquí estaba Como hacían Los retratos Hablados Mira como Le iban haciendo Los retratos Hablados Para poder Identificarla Que en aquel tiempo Pues no sabían Cómo descifrarlos Pero mira Cómo les tomaban fotos Los iban armando Hasta que llegaban Aquí Y mira Balas Placas Saros Chicotes Espuelas De todo Aquí Dice La oficina La oficina del sheriff En Texas Fue creado Por la Constitución De Texas Con 254 Condados En Texas Cada uno Tenía un sheriff Por estado El sheriff Era como Que el que traía La paz Y conservador De la paz Que metía Los criminales A la cárcel En el estado Y es responsable Por la cárcel Por los Darle por las fianzas Y por el proceso Civil y seguridad De las cortes En algunos Estados Dice que también Era como Recolector De impuestos Esta Esta oficina Dice que es una De las más viejas Que se Que Que hay en Texas Esta Y servían Cuatro años En términos La Silla usada Por el Polygrapher Sox Nelson Aquí donde Hacían Míralas Como eran los sheriff En aquel tiempo Con la pistolón Los sheriff Como fue cambiado Wow Que historia No guardar El rifle Miren A ver si se ve Si se alcanza a ver El rifle Del El Mouser Y no se alcanza a ver A ver si se alcanza a ver Ahí está adentro A lo mejor Si lo captaran A ver El Mouser El Perdón La carabina Es de que 1900 Wow Aquí están los retratos Hablados El sheriff Brad Morris Gregorio Cortés Wow Está impresionante Tiene Se siente una firma Mira como eran antes Como Se comunicaban por el radio Los sheriff En 1956 En 1956 En 1956 Se compradon dos radios Como se comunicaban En aquel tiempo Desde 1885 1979 Se cerró Se cerró la cárcel En 1975 Aquí están las macanas Para disturbios Los garrotes Los barrotes Los cuchillos Los cuchillos Los cuchillos que se hacían Que usaban los prisioneros ¿No? Desde tiempos aquellos Mira Usaban De uñas Nedos Los raspaban Mira como era todo Todas las manoplas Que encontraban De los prisioneros Manoplas Para ahorcar A los otros prisioneros ¿No? Si eran rebeldes Marihuana Ya existía la marihuana Mira nomás Que se usaba Para separar Las semillas De la marihuana Y hacerlo por Se pasaron de lanza Con tubo de PVC Y púas No Necesitan venir A ver esto Porque si está Duro Todas las armas Vamos para la parte De arriba Y vamos para arriba Acá está lo chido Mira Balazos Aquí hay Mira Los balazones Balazos Donde se agarraban Los barbidos Chale Órale Oh Si se siente aquí La vibra Las celdas El tercer piso Está cerrado Por seguridad Porque lo están Reparando Este eran las El segundo Y el tercer piso Eran los de seguridad Máxima Aquí Entrar aquí Aquí tenían A los presos De seguridad Máxima Mira nomás El espacio Yo creo que es Uno Dos Tres Mira nomás Aquí tenían A los presos De seguridad Máxima En un espacio Bien pequeño El pezuña El gordo Mira nomás El gordo El gordo Estuvo en todos lados El pepe No manches Aquí estaban los Aquí estaban los lavabos Aquí está tapado el drenaje Wow Las celdas Yo creo que Hasta con la mano Los alcanzas Esta es la seguridad Máxima Este era tu espacio Realmente este era El espacio Que tenían Para Para estar libres Y pues la tercera Celda Era como que De máxima seguridad Entonces Hacían sus rondines Los sheriff Aquí Wow Está muy chiquito Muy muy chico El tercer espacio El tercer piso Pues está cerrado Por Seguridad Lo cerraron Si está raro ¿Por dónde entraban Por aquí o qué? Entonces Acá hay otras Más celdas Hay más celdas Acá Mira Esta es Pintura original De que muchos Presos Tenían talento Para pintar No Si de ahí De todo Que quiere ser bueno Pero ahorita Les voy a mostrar Algo de impacto Algo que dices Wow Estas eran las Seguridades Estas eran las Celdas De menor seguridad Las otras Eran de mayor Seguridad Estas eran Como que Las lights Mira nomás Esta es La La celda También Chiquitas Esta era La vista Que tenía Un prisionero Pero aquí Viene lo chido Ah Listos Listos Para esto Aquí los colgaban Aquí los sentenciaban Aquí Los colgaban Mira nomás En 1900 1891 Colgaron al Primero Que mató Alguien de 16 años Lump Rainey Y lo colgó El sheriff RM Glover En 1898 Jim Barber Lo colgaron Por la muerte De su esposa En 1921 Albert Howard Fue colgado Por atacar A una mujer De mayor edad Dice Sus últimas Palabras Fueron Caballero El caballero Está acusado Por tener Una mala Compañía No estoy Yo no soy Culpable Joe Nation Fue el único Culpable Pero la ley Tiene que seguir Su curso Fue bautizado Por el reverendo Johnson De Providencia Baptist Church Mientras lo Esperaban Para colgarlo Dice que Estaba viendo El reloj Y que Él gritaba Que era inocente Lo colgó El sheriff B. Neighbor El reloj Nunca fue Nunca Nunca lo movieron Fue Dejado Hasta que Fue reemplazado En 1998 Y en 1921 Fue la última Vez Que se colgó Alguien aquí Y En 1921 50 Pues ya La quitaron Esta es una Réplica De como Los colgaban No se Si alcanzan A ver Como Los colgaban Y esta Era la Cárcel Prácticamente Muchos Muchos de los prisioneros Rayaban aquí Con puntas Que quitaban De las Camas Y hacían Armas Pero No más Me imagino Me imagino Que había Otra Plataforma Arriba O algo Porque como Llegaban Hasta Allá Arriba Como Escalaban Hasta Arriba Los Locos Porque Está Rayado Hasta El Techo Me imagino Que De ver Otra Plataforma En la Parte Arriba Me supongo O algo Pero Mira Como Lo Hacían Pero Aquí Fue Donde Colgaban A la Gente Aquí Se Siente Una Vibra Bien Paranormal Aquí Imagínense Me voy A callar Para que Sientan El Silencio Quizás El Micrófono Capte Voces Paranormales No sé La Comida Se Servía Dos Veces Al Día Y Era Carne Con Frijoles Que Lo más Común Eran Vegetales Papas Y Zanahoria Y Después Se Cambió Por Avenas Miren No sé Si se Alcancen A ver Pero Lo voy a Poner Por aquí Aquí Pueden Ver Que Más Allá Hay Celdas De Aquel Lado Más Allá Hay Celdas Pero Está Cerrado Esa Sección Está Cerrado Porque Está Por Seguridad Porque Dicen Que No Pero Bueno Se Me Cortó Porque Estaba Leyendo Y Se Me Calentó La GoPro Pero Bueno Esta es La Experiencia De La Cárcel Hoy Se Siente El Como Suena Cuando Caminas Por La Cárcel Y Todo Aquí Puedes Abrir Podemos Abrir Esto es lo que les decía Lo que tenían Entonces te asomabas Para que no hubiera Alguien oculto Y Alguien que estuviera Prácticamente escondido Si te asomabas Y así ya No veías que no había nadie Ni pues ya pasabas La mesa para jugar dominos con lo que se entretenía Pero bueno Esto es parte de lo que pueden explorar aquí En la cárcel de González Si quieren venir Está a una hora veinte minutos de San Antonio Realmente no tiene pierde Vamos a A bajar Pues así fue la La historia El recorrido Por la cárcel Y miren Compré unos souvenirs No tenían parche Pero compré Una estrella De sheriff Compré Unas Ay perdón Déjame se los muestro Unas esposas Compré unos aretes Para El candado De Un revólver Y compré una Una de sheriff Estrella chiquita No sé si la puedan ver De sheriff Pero bueno Si están cerca de San Antonio Pueden venir Está a una hora veinte minutos Créanme que sientes la vibración Sientes Este Prácticamente Como se siente estar en una cárcel No son como las de ahora Que tienen mucha Como quien dice Comodidades En aquel tiempo Si eran cárceles Cárceles Donde decías Ya no quiero volver ahí Por eso muchos peleaban con los sheriff Y terminaban muertos Porque decían No quiero volver Pero bueno Vamos a seguir explorando El pueblo de De aquí De González, Texas Me dijeron que más adelante Hay otro de Memorial González Vamos a ir a ese museo A ver que encontramos Vámonos ¡Gracias!